Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Verde de Two Shoppers. Estamos hoy en el showroom de Axo, en donde han ambientado toda una casa para hablarnos de todas las colecciones que vienen para la próxima temporada Primavera-Verano 2013. Vengan conmigo. ¿Qué es un showroom? Un showroom es un catálogo en movimiento, donde tú te puedes meter a tocar, a sentir, a ver, incluso hasta escuchar todas las tendencias que vienen, en este caso para la próxima Primavera-Verano 2013. Un showroom está pensado en diferentes vías. Unos son para prensa, como podemos ver aquí, están los editores de moda de las revistas más importantes, diferentes blogs y otros medios publicitarios, para que ellos después nos puedan avanzar. A todos nosotros que se va a llevar la próxima Primavera. Otros días son para los compradores. Aquí vemos dónde van a desayunar. Ellos son los que se encargan de escoger la ropa que finalmente nosotros vamos a tener en las tiendas. Esto es la experiencia de un showroom. Soy Miguel Verde, para tus shoppers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!